Televisa manda a llamar a Alan Thatcher para que eche pestes contra la Academia. En Televisa les surge tener nuevos conductores porque curiosamente sus presentadores son los exintegrantes de la Academia que quedaron resentidos por los malos tratos que tuvieron en TV Azteca. El mismo Alan Thatcher se niega a regresar a la televisora de la Jusco y nunca volverá a conducir el famoso reality show. La productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez, anunció que Alan Thatcher se integra a las filas de Televisa y que su debut en el matutino será espectacular. Bienvenida que muchos de los conductores actuales del programa hubieran deseado, pero Alan va con un propósito en específico y es hablar mal de la Academia. De momento aún no se sabe si Alan Thatcher se quedará como uno de los conductores principales del programa Hoy o su participación únicamente será mientras dura la transmisión de la Academia. Esto para robarle público al reality show y aprovechar para que el conductor revele los más oscuros secretos del programa. Y es que si alguien sabe los misterios del reality show de canto es el conductor, quien durante cuatro temporadas fue el encargado de presentar el programa. El público espera que durante su participación en el matutino el conductor revele cómo es que yo le fue elegida para concursar, que fue de la vida de otros exacadémicos o si de verdad los jueces son tan malos como aparentan. Los rumores también apuntan a que el conductor únicamente hará una aparición especial, tal como lo hace una semana lo hizo Galilea Montijo en Despierta América, el matutino de Univision. Esto debido al convenio que tienen las televisoras en donde el talento de ambas televisoras pueden aparecer en diferentes programas. Alan Thatcher está tan molesto con TV Azteca por la demanda que la televisora interpuso contra él en el 2005, que ni siquiera quiere darle una entrevista a la televisora de la Jusco y mucho menos aparecerá en la Academia 20 años, a pesar de las grandes cantidades de dinero que la televisora le ofreció. Y es que en TV Azteca no tienen vergüenza, pues después del famoso escándalo en donde obligaron a Alan Thatcher a terminar el contrato con la televisora a como diera lugar, ahora se les olvida el calvario que fue para el conductor y con la mano en la cintura lo quisieron recontratar como si nada hubiera pasado. Pero quien realmente se ha visto afectado es Jair, ya que para muchos especialistas de espectáculos, el cantante no tiene el suficiente talento para sustituir a Alan Thatcher. Según opiniones de los espectadores, Jair es un personaje reconocido pero no tiene la experiencia para dirigir un programa y mucho menos el famoso reality show. Por el momento se desconoce cuál será el papel de Alan Thatcher en el programa matutino hoy, pero lo que sí queda claro es que tendrá que compartir cámara junto a Raúl Araiza, con quien en reiteradas ocasiones se le ha comparado. No cabe duda que Araiza siente que le pisan los talones, pues de dar buenos resultados con el público, Thatcher se podría quedar en su lugar. Queda claro que Alan Thatcher tiene muchos secretos que contar sobre la producción de la Academia, pero también sacará los trapitos al sol de TV Azteca, pues al parecer no perdonará tan fácilmente la manera en la que lo trataron cuando injustamente lo despidieron de la televisora. ¿Y tú crees que Alan Thatcher revele todos los secretos de la Academia sin censura? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.